Para MIBI es más que un banco que lo tiene todo. Banco Industrial es un guatemalteco que trabaja por su país. Como banco, tiene tecnología y excelentes servicios. Pero lo más importante, como guatemalteco tiene valores y los fomenta a través de diferentes organizaciones. Una de ellas, los Scouts de Guatemala, donde niños y jóvenes aprenden a ser mejores ciudadanos. Estoy con Banco Industrial porque Banco Industrial está con Guatemala. Banco Industrial, siempre de tu lado. Banco Industrial, siempre de tu lado.